No escondí mis cosas ya que aquí te roban todo, bueno. ¿Y lo que miren por las cámaras? Obvio. ¿Te salió Cris? No, cerrada la puerta, nunca está cerrada. Ya. Y dijo que está saliendo Cris, están las niñas ahí. Como que me dijo, hola, algo así, que me va a la venta dulce. Digo, ¿cómo está en canalla? No es justo. ¿Cachai? Porque para eso cada uno tiene su cajón. Y por último ya se tiene mucha hambre que pida, pero no que se coman las cosas así. Obvio, no me lo va a pedir a mí porque sabe que no le voy a dar. Pero es un tema netamente de privacidad y es tu cajón y son tus cosas. Nadie puede venir a meterse en tus cosas. Pero yo tenía de esto, me dejaron esto, bueno. No es cuánto te dejaron, es por qué se metieron. Porque podría haber tenido ni siquiera cabrita. Oye, tranqui... Yo creo que cada uno necesita un poquito de privacidad y aquí en los cajones de cada uno no hay que meterse. Y para la próxima vez que te comás mis cadritas, lávate los dientes porque te salió un tufo dulce, pero... Yo no me metí en tus cajones. Lo que menos tengo es ser tonta. No tengo un pelo de tonta. No tengo... Yo no te hablo a ti. Yo no te hablo a ti. Yo no te hablo a ti. A ver. Yo no te hablo a ti. No tengo un pelo de tonta. ¿Me entendiste? Yo no te hablo a ti. En mi cajón no te vas a meter. No me dejo, puedo ir la cosa. ¿Qué fue yo? Ay, qué exagerado. Bueno, exagerado. De nuevo me pegó. De nuevo me pegó la constanza. La constanza. Oye, ¿qué raja no asume? No se mete en el cajón que estaba con tu cabrita. Nadie estaba haciendo nada. Qué imbécil, güey. Qué imbécil, güey. ¿Conmigo, güey? Mira, es que su cajón tibió todo su... Se metió en mi cajón a robarme, güey. Juan, con esa buena se va a hacer que agarrame. Agarrame, no me giro nada, güey. ¿Qué le hiciste? Y nada, le fui a decir, no te metáis más en mi cajón. Y el güey se calentó. Yo no te hablo a ti, no te hablo a ti. Y yo le dije, no te metáis más en mi cajón. No te metas más en mi cajón. Y el güey me seguía repitiendo lo mismo. Le cerré el loco y le dije, no te metas más en mi cajón. Le saqué la mano y el güey a la onda se puso. Pero ya... Pésimo. ¿Qué quebró en vidrio? No sé. Bueno, tú eres la gobernadora. Si mi cama está con vidrio, que saquen todos los vidrios de mi cama. Gracias. A mí es nada. Salió volando por los vidrios allá. ¿Y se abrió el vidrio, si no? Sí. ¿Y Ignacio? No, cayó ahí la botella, se rompió. Oye, alejate de Cris. Como si yo ni me... Ni me acerco a él. Igual, ahora si lo ves. Ahora si lo ves, evítalo. Un imbécil. Un pobre imbécil. ¿Y el show de la estúpida? Muy bien. ¿Cuándo se...? ¿Me va a pegar? No, güeyana, ¿cómo le voy a ir a pegar? Estás loca. Pero... Obviamente no lo va a pegar. Pero me repitió, y me repitió, y me repitió lo mismo. Le cerré la boca y le dije, no te metas más en mi cajón. Y se calentó. ¿Y ustedes saben quién se metió al cajón? Sí. ¿Por qué fue lo que le dijiste? Nosotros sabemos. Bueno, fue Cristian, fue con nosotros. ¿Y por qué se tiene que meter en mi cajón? ¿A robarte cabritas? ¿Y por qué me tienen que meter a robarme cabritas? Porque queríamos robarte. ¿Por qué querés que te diga? Pero no podía hacer una cosa así. Porque no podía ser tan ordinaria y poco... Ya lo hice. ...poco educada de meterte en mi cajón, po' flaca. Porque yo no me... ¿Qué? Tú robaste las cosas de la mesa. Tú robaste las cosas de la mesa. Pero si yo no me robé las cosas de la mesa. Eran de todos. ¿Sabés por qué era las bolsas? Para que cada uno se guarde las cosas que quería en las bolsas. Pero de ahí que te vayas a meter a mi cajón, yo no lo voy a permitir. Yo te permito que tú seas zorita, que sea falta de respeto, que seas una rota. Pero de ahí que te vayas a meter a mi cajón, no lo voy a permitir. ¿Y qué vas a hacer? ¿Estamos claros? ¿Y qué vas a hacer? No, me voy a quedar calladita. Ya, pues, va. Esta vez me voy a quedar calladita. Claro. Porque no se vuelva a meter a mi cajón. ¿Está claro? Pero calla. ¿Está claro? ¿Te quedo claro? Sí, me encantó. ¿Y ahora? Se ve a calladita. ¿Pero por qué tenés que estar tocando a la gente tanza? Oye, tanza. ¿Por qué se toca a ti? Tanza. Porque encuentro que es una falta de respeto. Es delicada para tocarte, te digo al tiro. Encuentro que es una falta de respeto que una mina se vaya a meter al cajón de otra persona cuando uno tiene sus cosas, ¿verdad? Yo les dije, ¿quieren, cabrita? Les ofrecí. No, 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 no. Les ofreciste. Les ofrecí. No, 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 no. Les ofreciste. Les ofrecí y me dijeron que no. No, 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 no. Les ofrecí, oye, estoy investigando. No, 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 no. Sí, te escuchaste perfectamente porque tú me dijiste que no. No, 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 no. Bueno, no te hagáis la p*** conmigo. No te hagáis la p*** conmigo. ¿Ok? Pero no me vas a faltar más el respeto y te a meter a mi cosa. No te vayas a meter más a mi cosa. Te oigo súper bien, entonces no me grites. Con mis cosas no te metís. No me grites. Porque creo que es una ordinariedad que alguien se vaya a meter al cajón del otro. Sí, te digo. Porque eso es faltar el respeto a la otra persona. Esas cosas no se hacen. Si a ti no te educaron bien, si tus viejos no sé en qué se encargaron mientras que tenían que educarte, qué pena. ¿De qué hablamos de educación? Si cuando uno te está hablando... Sí, porque aquí no se ven las educaciones. Porque cuando alguien guarda algo en el cajón de uno no te tenés por qué meter. No tenés por qué meterte cuando uno guarda algo en el cajón. No tenés por qué meterte. No tenés por qué meterte. Yo jamás... ¡Mira, por favor! ¡Jamás me metió en el cajón de alguna de ustedes! ¡Jamás me metió en el cajón de alguna de ustedes! ¡Nunca! Bueno, habláis de educación tú cuando tiene que sacar... Ni ella, ni ella, ni ella, ni ella, ni ella. Sí, ríete, si la que quiera de ordinaria quieres. ¡Tú no soy yo! ¡Tú no estoy preocupada!